Ahora nosotros no vamos a poder plantear nuestro propio criterio de libertad de circulación de información porque no tenemos que pedirle peaje a los tipos que controlan y califican como califica la JP Morgan a los países y el puntaje de los países para que le cobren intereses mientras hacen negocios con las corporaciones argentinas para lavar dinero en las Islas Caimán ofreciéndoles negocios de evitar pagar impuestos. Es decir, vamos a recobrar nuestra soberanía de definir la libertad de circulación de materiales porque vamos a tener las terminales dentro de nuestro propio país y acordado con los demás países miembros de la patria grande, el criterio de aquello que tiene que circular en la patria grande. Y a diferencia de lo que había ocurrido en los tiempos de las dictaduras militares cuando nuestro continente hizo el cambio del blanco y negro al color y nosotros íbamos por el Palene y Chile por el NTCC y Brasil por el Paleme. Es decir, íbamos desunidos y terminábamos consumiendo lo que los proveedores querían que nuestros países consuman. Ahora, 30 años después, en unidad tomábamos una norma que nos ayudaba no solamente a compartir la difusión de la televisión digital y de alta definición, sino también la posibilidad de producir y coproducir hermanados con América Latina. Somos hijos dilectos de ese conflicto histórico. No venimos de la nada, ni con la ley de medios, ni con los medios públicos de jerarquía y caridad, ni con la televisión digital. La televisión digital no es una innovación tecnológica tomada como tal y nada más. Es una profunda política pública, al nivel de otras políticas públicas que impulsa este gobierno, que tiene una modernidad tecnológica desde ya, pero que tiene una fuerte mirada de aplicabilidad social que busca garantizar básicamente dos cuestiones. La accesibilidad al principal medio de comunicación que tiene la Argentina, que es la televisión abierta, y la democratización de esa propia estructura de televisión abierta en términos de emisores y receptores. Eso generó que al día de hoy se hayan presentado proyectos para la fabricación durante el año 2012, por ejemplo en Tierra del Fuego, de más de 7 millones y medio de elementos de acceso de hardware en nuestro país. Ya sean netbooks, laptops, computadoras de escritorio, celulares, cualquier equipo de acceso. Hay programas que ya están aprobados para la fabricación de más de 7 millones y medio de equipos. En cada uno de los programas, todos estos aspectos se fueron viendo y se fueron tratando y se fueron trabajando conjuntamente en la región con otros países que también dentro de la UNASUR empiezan a ver cuál es la necesidad de incorporar esto y cómo llevarlo adelante.